Madre, eres pecora, eres una flor, monja y preciosa, llena de amas. Madre, eres pecora, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amas. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu mano, llena de amas. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu mano, llena de amas. Cúbreme con tu mano, llena de amas. Cúbreme con tu mano, llena de amas. Gracias.